Música Toda la banda de la pólvora Música Como dice Comenzamos con la chula Música Echale Ajá Música Escúchala Amame con locura O si no, es puro exceso Música Venga el sabor Venga la primer peruana Me faltan palabras Para decirte adiós Me siento culpable Por no darte este amor Viene lo bonito ¿Cuántas veces he pedido Que te alejes y alejes ¿Cómo dice Totalmente soy para vivo Yo no quiero convivir ¿Cómo dice Lobo Lino? En la fantasía Venga la primera Venga la primera Somos chico Palabras En el pensal para Antes de morir Haremos historia Venga los tambores Disco Soño Colombia y su música Ahí están la bamba y el bambi Los competes del sabor Somos inalcanzable Álvaro Obregón Enigma Caribe 66 Somos otro nivel de música Disco Soño Que te alejes y alejes Solamente soy tu amigo Yo no quiero convivir Es una obsesión O me vas a amar con locura Si no, no me ames Ahí están para el Pino Ciudad Neza Eso ni el Pablito Las colonias la van de enferma ¿Cómo dice? Me faltan palabras Estefanía, Manuel Activos de la calle 9 Ese mono Garci, Papa El chinelo Ese Giovanni Que le gustan las Marumbu Como dice Para el chincho